Bueno, antes de despedirnos, por supuesto, le presento las noticias de mañana. Esta es la portada del siglo punto veintiuno para que usted la revise. Demandan revelar lista de ONG cuestionada. Cuestionadas, nos dice el siglo veintiuno, y ahí vemos a la ministra de Educación en su principal fotografía. Dice, ministra, apelará fallo de la CSJ. Esto refiriéndose al fallo de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia. El CES quiere revisar la ley de desarrollo rural. La obra pública carece de diseño, nos dice también el siglo veintiuno. El Ix dejará de atender a jubilados del Estado. Además, mujer embarazada muere en accidente. Ya le contábamos esta historia, los principales llamados de portada del siglo punto veintiuno. Antes de despedirnos, por supuesto, una frase, un pensamiento.